El lago de Sanabria nunca ha estado contaminado. Señorías, comparezco hoy ante esta Comisión de Fomento y Medio Ambiente a petición, como se ha relatado, del Grupo Parlamentario Socialista y a petición de este consejero a petición propia y con carácter urgente sobre el lago de Sanabria. A petición propia, con carácter urgente y en sede parlamentaria, con un objetivo, señorías, es poner fin definitivamente a la alarma injustificadamente creada en torno a una de las joyas naturales con la que contamos, el lago de Sanabria. Zanjar definitivamente la cuestión de la supuesta contaminación del lago de Sanabria, devolviendo al lago la imagen que merece y que lo acredita como uno de los espacios naturales más visitados, no solo de Castilla y León, sino de España. Lo he dicho una y otra vez estos días y lo reitero una vez más hoy aquí. El lago de Sanabria no está contaminado. El lago de Sanabria es y va a seguir siendo uno de los orgullos naturales con que tenemos el privilegio de contar en la provincia de Zamora, en Castilla y León y en el conjunto de España. Se puede decir más alto, señorías, pero no más claro. Una rotunda afirmación que debería bastar para zanjar cualquier duda. El lago de Sanabria no está contaminado. Nunca ha estado contaminado. Y no porque lo diga el consejero de Fomento y Medio Ambiente, señorías, sino porque lo dicen los controles, los seguimientos, los análisis que mensualmente, año tras año, desde hace 27 años, se realizan respecto del lago de Sanabria. Señorías, 44.688 análisis sobre 12 parámetros de calidad del agua, transparencia, pH, oxígeno, fosfatos, nitratos, fitoplactón. Son 44.688 análisis efectuados conforme a la metodología establecida por la normativa europea, por la directiva marco del agua y que invariablemente concluyen en el buen estado de las aguas del lago de Sanabria. Una situación que se mantiene en el tiempo. En todos estos años, el lago no ha sufrido cambios apreciables. Es más, a lo largo de estos 27 años, la calidad del agua del lago ha mejorado. Esta es la conclusión, señorías. Todos somos conscientes del daño, del perjuicio, que el uso del término contaminación para referirse a cualquier asunto puede suponer. Y especialmente cuando hablamos de un espacio natural. Todos sabemos que contaminación ligada inconscientemente al lago de Sanabria a lo único que conduce es a perjudicar no solo la imagen de uno de nuestros espacios naturales más visitados, sino también el normal funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno. Y la que, en mayor medida, puede verse afectada por una polémica como la creada, de forma totalmente infundada, es la principal fuente de ingresos de la zona. La actividad turística. El turismo. Sanabria. Con 10.222 habitantes. Apenas el 5% de la población de la provincia de Zamora aglutina más de la cuarta parte de los establecimientos de alojamiento turístico de la provincia. Cerca de 5.000 plazas de alojamiento turístico en hoteles, apartamentos, alojamientos rurales, campings y albergues. Una media de 700.000 visitantes anuales. 10.000 habitantes acogen a 700.000 turistas. Establecimientos, actividades turísticas, de ocio, de hostelería y visitantes que conocen el lago y vuelven con frecuencia a disfrutar de este entorno. Una presión que, año tras año, gracias a una ordenada gestión vecinal, empresarial, administrativa y al adecuado comportamiento ciudadano de visitantes y turistas, no ha deteriorado en modo alguno, a lo largo de los años, las condiciones y valores ambientales de este espacio natural. Insisto, señorías, no son consideraciones del consejero de Fomento y Medio Ambiente. Son las conclusiones de los técnicos de la Administración, expertos en este tema. Biólogos, limnólogos, de la Junta de Castilla y León, de la Confederación Hidrográfica del Duero, del Centro de Estudios Hidrológicos, conclusiones de buen estado de las aguas del lago avaladas por su cualificación, competencia y profesionalidad. No podemos permitir, no vamos a permitir, no voy a permitir que se desprecie sin más la actuación de los laboratorios oficiales, que se cuestione sin más el trabajo que de forma oficial se viene realizando continuada y periódicamente en el lago de Sanabria. 44.688 actuaciones de seguimiento y control científicamente validadas que garantizan la calidad de las aguas del lago, tanto para residentes y visitantes como para las especies de flora y fauna que pueblan este singular espacio. Los informes del Laboratorio Limnológico del Lago de Sanabria, un laboratorio específico para el Lago de Sanabria, señorías, informes mensuales, desde hace ni más ni menos 27 años, que concluyen en la buena calidad de las aguas, que incluso ha mejorado a lo largo de estos años. Unas aguas que cumplen todos los requisitos que caracterizan a un lago de este tipo, según los estándares del consenso científico en materia limnológica. Manteniéndose en sus valores habituales parámetros como la transparencia del agua, la concentración de nutrientes o la producción de algas del fitoplactón. Los informes trimestrales de la Confederación Hidrográfica del Duero y el Centro Nacional de Estudios Hidrográficos que concluyen en el buen estado, tanto ecológico como químico, de las aguas del lago. En que la masa de agua no ha sufrido cambios apreciables en los últimos 20 años. Y en que la valoración oficial del estado del lago de Sanabria es buena, cumpliendo el objetivo marcado por la Unión Europea por la Directiva Marco del Agua. Los informes anuales, igualmente, de la autoridad sanitaria en el ámbito de la salud pública, respecto de las zonas de baño del lago y para el consumo. Informes que concluyen en una calificación global de calidad. Esta calificación es la que se envía a la Comisión Europea en Bruselas. Una calificación para los distintos puntos de mostreo de excelente. Calificaciones de aptitud, de calidad, de buen estado de las aguas, señorías. Calificaciones que coinciden en que, insisto una vez más, el lago de Sanabria no está contaminado. ¿No se deben de tener en cuenta estos informes? Señorías, convendrán conmigo que sí. Y por ello siguen estando a disposición, como lo han estado siempre, de todos aquellos que estén interesados en los mismos, para consultar y contrastar sus datos, sus análisis, sus conclusiones. No tenemos nada que ocultar, señorías. Todo lo contrario. Señorías, buscamos con ello un solo beneficio. El del propio lago. El de las poblaciones. El de sus habitantes. El de las actividades que se desarrollan en torno al mismo. El de los visitantes que acuden a visitarlo y a disfrutarlo. Señorías, se trata de devolver a las poblaciones y a los habitantes del entorno del lago la tranquilidad que permita, como hasta ahora, el normal desarrollo de actividad en torno al lago. Su saber y buen hacer son su principal garantía. Yo, hoy aquí, quiero mostrar mi más absoluto respeto, respaldo y apoyo a quienes debemos el privilegio de contar con un espacio natural como el lago de Sanabria. A las poblaciones y a los habitantes del lago, que durante generaciones han sabido convivir con su entorno y así nos lo han legado, lo han hecho, lo siguen haciendo y nos enseñan a hacerlo a los demás. Y a los profesionales, técnicos, funcionarios y personal de las distintas administraciones que diariamente trabajan en el lago, especialmente desde la Delegación Territorial de Zamora, con el único objetivo de preservarlo y ponerlo en valor. Y considero, señorías, que solo hay una forma de hacerlo, desde la transparencia en las actuaciones de las distintas administraciones, Junta de Castilla y León, Confederación Hidrográfica del Duero, Ayuntamientos, que de una u otra forma intervenimos, participamos en la gestión del lago de Sanabria. Este es el objetivo hoy de la comparecencia, hoy aquí, del consejero de Fomento y Medio Ambiente, compartido por los titulares de los centros directivos de la consejería, que hoy me acompañan, participantes en la gestión de las cuestiones que afectan a la protección ambiental del lago de Sanabria. Este es el objetivo de la posterior comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, a quienes debemos agradecer y a quien debemos agradecer su inmediata disposición para informar a estas Cortes. Y este entiendo, y este entiendo, es el objetivo de su interés y participación en esta sesión. Entiendo que es así, señorías, y en todo caso me permito solicitarlo de todos ustedes, en beneficio del lago de Sanabria y de todo el patrimonio natural de Castilla y León. Su defensa, preservación y apoyo es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, como responsables públicos y, fundamentalmente, señorías, como representantes de quienes, como decía, son su principal garantía, las poblaciones y los habitantes del entorno del lago. Señorías, las competencias de las distintas Administraciones en relación a las cuestiones que afectan al lago de Sanabria están claramente delimitadas. El entorno en el que se ubica es un espacio natural protegido, Red Natura 2000, lago de Sanabria y alrededores, declarado parque natural hace 35 años. Y, como tal, a la Junta de Castilla y León le compete su administración y gestión desde el principio básico de su conservación y ordenado aprovechamiento. Es decir, garantizando la conservación y salvaguarda de los elementos naturales del espacio de forma compatible con el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Administración y gestión equilibrada y sostenible de los recursos naturales y de la actividad humana en el entorno del lago de Sanabria. Administración y gestión del espacio, señorías, en la que la colaboración y participación de administraciones y expertos en conservación de la naturaleza resulta garantizada a través de la Junta Rectora del Parque. Órgano en el que están representados la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora, los municipios y localidades del entorno del lago, universidades, asociaciones para la protección de la naturaleza, expertos en conservación de la naturaleza. Todos ellos participantes en la gestión del lago con la única finalidad a la que antes aludía la conservación de los valores naturales del lago de Sanabria y el impulso de su desarrollo. Conservación y desarrollo de un espacio natural protegido con una superficie superior a 32.000 hectáreas en cuatro términos municipales y 29 núcleos de población en la provincia de Zamora. Un espacio cuyos elevados valores naturales le hacen merecedor de una especial protección hasta el punto de que su plan de ordenación de los recursos naturales regula los usos y aprovechamientos en más del 82% de su superficie. Señorías, cualquier actuación que pueda afectar a los valores naturales del espacio está sujeta a autorización previo a cumplimiento de estrictas exigencias que garanticen la conservación del espacio y la de los numerosos valores que atesora. La protección ambiental del parque natural del lago de Sanabria y alrededores está absolutamente garantizada. Nunca hubiéramos consentido que no estuviera absolutamente garantizada. Se ha afirmado también que esa supuesta contaminación está ocasionada por vertidos derivados de la falta de infraestructuras o medidas adecuadas de depuración. Nuevamente, señorías, despreciando sin más la actuación de habitantes, actividades y administraciones de quienes viven en torno al lago y contribuyen con su trabajo al desarrollo del entorno del lago, de quienes dedican enormes esfuerzos y recursos a mantener unas infraestructuras de depuración que contribuyen a garantizar la calidad del lago, de quienes prestan su apoyo, colaboración y cooperación a la mejora en la gestión de estos sistemas. En definitiva, señorías, desprecio sin más, con denuncias irresponsables, a toda la sociedad sanabresa, precisamente la más interesada en preservar la calidad del lago de Sanabria, poniendo incluso en riesgo su principal forma de vida. Señorías, ha sido precisamente la construcción de los sistemas de depuración lo que ha permitido sacar fuera del lago los vertidos más importantes, los de San Martín de Castañeda y los campings más grandes, y hoy los únicos vertidos al lago son depurados. Y ahí siempre ha estado la Junta de Castilla y León, colaborando en todo momento con la administración competente en la depuración de aguas residuales, con el Ayuntamiento de Galende. Señorías, primero construyendo las depuradoras y colectores que procesan todos los vertidos de aguas residuales en el entorno del lago, y después ofreciendo su colaboración para optimizar la gestión. Hace tiempo hemos ofrecido al Ayuntamiento de Galende la explotación de las depuradoras a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, financiando además el 50% de su coste al tratarse de un espacio natural. Y en breve esperamos firmar este convenio, que únicamente está pendiente de su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento. En resumen, señorías, colaboración, implicación y esfuerzo económico y de gestión de la Junta de Castilla y León en la depuración de los vertidos al lago. Unos vertidos, señorías, cuyo control y supervisión por la Confederación Hidrográfica del Duero es lo que proporciona la debida garantía en el ámbito de la depuración del lago. Estoy seguro que en su exposición el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero les dará todos los detalles. Lo que sí está claro, señorías, es que a pesar de la mayor presión de visitantes y actividades, gracias a los sistemas de depuración, los parámetros de calidad del agua se mantienen análisis tras análisis. En resumen, señorías, calidad de las aguas del lago de Sanabria garantizada, calidad acreditada de forma continuada, conforme a parámetros y criterios científicos y por organismos públicos, calidad certificada, calificada como buena, sin peligro para el ecosistema y sin riesgo alguno de contaminación, cumplimiento del objetivo establecido por la Unión Europea por la Directiva Marco del Agua. Rotundamente, señorías, el lago de Sanabria nunca ha estado contaminado. Señorías, porque somos plenamente conscientes de lo que esto supone, somos los principales interesados en que siga siendo así, en mantener y garantizar la calidad del lago de Sanabria. Somos plenamente conscientes del daño que cualquier duda que se siembre respecto de la calidad del lago de Sanabria puede causar. La Junta está absolutamente comprometida con el lago de Sanabria y hoy quiero reiterar aquí la más absoluta disposición, colaboración, dedicación y esfuerzos para con este ejemplo de riqueza natural con la que contamos, polo de atracción de turismo, actividad, riqueza y desarrollo. Leía estos días, señorías, que cuando uno piensa en Zamora le viene inmediatamente a la cabeza el lago de Sanabria. Queremos que esto siga siendo así, que Zamora y Castilla y León se identifiquen con turismo, con naturaleza, con riqueza natural. Hemos venido hoy aquí por una alarma infundada, señorías, por una alarma injustificada, señorías, por algo que nunca ha ocurrido, demostrando ocupación de la Junta por el lago de Sanabria y por el patrimonio natural de Castilla y León. Me permito, señorías, reclamar de todos ustedes esa misma ocupación, buscando solo el beneficio de quienes acuden a visitar y a disfrutar de nuestros espacios, de las actividades que se desarrollan en su entorno. Y hoy, especialmente, señorías, en beneficio del propio lago y con ello en beneficio de Sanabria, de Zamora y de Castilla y León. Señorías, el lago de Sanabria nunca ha estado contaminado. ¡Gracias!